Públicos presentes, ya con ustedes, Quique Arenas y Arupasquiano Cariño Tropical Vamos a bailar, vamos a zapalear Eso sí, filmaciones Ortiz Dula Che, 4K Aquí la vida está en tus alas Para seguir a mi palomita Y ya se fue dejando su rito Que le diera ningún motivo Que le diera ningún motivo Y le bailamos Cruzando montes se fue volando En las caulas de la prisionera Todos me dicen de volver a esta tarda Santo fienda, vida y corazón Santo fienda, vida y corazón Eso sí, oh sí, oh sí Vamos a la voz a la gente de Braianza Ya escucho, comanda La gente de Pichani Eso sí Si tú me quieres, manda de otra carta En esa carta, manda tu retrato Entonces sí, sabré quién te quieres Bocando el alma, vida y corazón Bocando el alma, vida y corazón Eso sí, eso sí Y eso no, 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 y eso no sí Báñame cuando me vayas, ¿cómo será? Pasado cuando yo sé, ¿cómo será? Ay cariño, toda vida, ay cariño, toda vida Báñame cuando me vayas, ¿cómo será? Pasado cuando yo sé, ¿cómo será? ¡Como dice, como dice! Esa fantasía, esa fantasía, esa fantasía Pisa lo, pisa lo, pisa lo, sí Maravilleta de Arrochaña, Maravilleta de la capital de Lima ¡Cómo lo disfrute, cómo lo baila! ¡Eso! Querido su amigo, sírvame una copa Quiero emborracharme, ya no sé, ¿cómo dice? ¡Cómo dice, cómo dice! Querido su amigo, sírvame una copa Quiero emborracharme, ya no sé, ¿cómo dice? ¡Eso, sí! El remordimiento vivo en la vida Es porque la quise, con tonito el alma ¡Eso! El remordimiento vivo en la vida Es porque la quise, con tonito el alma Para mí, ya amigos, sonidos y luces de Skipper Filmaciones Ortiz Agrupación Marino Tropical Así se goza, se disfruta Amar de su vida Amar de su vida, amar fue el trabajo Pero más amargo es que mi solito ¿Cómo dice, cómo dice? Amar de su vida, amar fue el trabajo Pero más amargo es que mi solito Por eso me encuentro, borracho y vendida Con tono al borracho, los signos de amor Por eso me encuentro, borracha y de ternas Cuando más borracho, no es si más me duele ¡Sigue, sigue, sigue! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, 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 sigue!